Mi nombre es David Alexander Carrillo Cruz, tengo 19 años, trabajo en confecciones Adelita y pues hace unos pocos meses llegué acá por medio de un tío que me dijo de que aquí podría venir a ver si encontraba trabajo, gracias a Dios la niña Adelita me tendió la mano y pues aquí estamos ahorita trabajando. Vengo de Panchimalco, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde. Lo que me gusta a mí de este trabajo es verdad que es bonito estar cortando, conociendo nuevas telas, conociendo nuevos tipos de vestimenta, nueva ropa y por eso es que bueno yo me gusta trabajar acá. Y bueno pues aquí estamos trabajando y estudiando los fines de semana verdad y mi sueño es ser algún día supervisor de línea en la industria de textiles, ropa y todo esto, seguir adelante y primero Dios ser alguien más en esta vida. Gracias por ver el video.